que onda raza pues ahora vamos a jugar street fighter 5 pero lo voy a poner en una de estas weas el alfa, el 2, ya lo jugamos estos dos, vamonos para el alfa a ver que rollo entonces carnal espero no me falle el internet ni nada y vamos a madrear culeros sobre puede haber a quien nos pone lo que si wey es que a mi me gustaba un chingo el charly por ejemplo que este wey pero esta muy diferente aquí a como estaba este color wey esta muy diferente el vato y chingue su madre, vamos a ver que rollo ya jugamos la el modo arcade versiones street fighter 2 ahora vamos a jugar la 1 ya la jugamos ahora vamos a jugar la alfa y asi me voy a ir un dia si me voy a agarrar mono por mono tratando de vencerlos todos no te me voy a ir pero perote tantito sacase para atras eh wey queria tirar el sonic boom haciendole como el gillay no, aqui es como una bucket eh, esta diferente el vato saquese eh wey ese es el genoside cutter el que hace rugal no mames capcom eh wey esta diferente si yo quiero tirar el el golpe si hago el sonfu con el golpe fuerte lo tira lento y si lo hago con el golpe débil lo tira rápido elga que fue eso annie annie le dije jejeje eh, no lo puedo agarrar annie ya wey como el snake que los agarra de la espalda y el gordito trae a ti mija saquese eh wey el lago tiene peces co y no alcanza a ver de aquí quien no saiz ah chingada madre es kung fu el estilo de esta morron que diga otras pendejadas annie que pedo mija doble ay no la agarré con la mano monstruo jeje verga en el aire chingada madre loco esa madre no me sigue ay wey me estoy muriendo ya no miraba la sangre valio verga wey me confié jejeje jajaja ya no me sigue siempre lo dou chingada madre chingada madre wey si me desconecto al puto control a la verga Valió madre Ve pues, cargale el V-Trigger Y ahí mero, pero te digo wey Ya necesito encontrarle un control nuevo Pero lo original de Microsoft vale en 2000 bolas No pues Está cabrón Acabo de comprarme un mouse que me salió como en 500 No vamos eligiendo otro mono wey Es que, la neta que El Charlie antes si me gustaba Siendo personaje del Charge, ese está medio raro Podría agarrar al Gile a ver que pedo Si es alguien en el Alpha 3 Opper Trama A la Sakura Pero no, no tengo su traje El clásico Eh, no pensaba que si elegía al mismo mono Me saliera el rival Pero pues bueno Peleé con elegirlas Háganse patar usted Eh wey, que chilo En el aire, mija Ah, chingada madre wey Ah, que no lo estira para arriba Como en el Street Fighter 4 Chingada madre, loco Nada Ay wey La que le agarra Sáquese Sáquese le digo Espérate Aquí va a ser wey Aquí va a ser Shinryu Que me vayas a la verga Jejeje Y con el quinto rosita Yo me acuerdo que En el Alpha original En el Alpha 2 Estaba jugando Super Nintendo Su carnalito Aquí está jugando No le agarro forma al control Wey, la neta Ah, si lo tira Ah, es con la patada Wey Con razón Espérate, espérate Aquí va a ser Aquí va a ser Sáquese a la verga Si wey, brincame Jejeje Chingada madre wey Se la campeón Hágase para atrás Hágase para atrás Que se hagas para atrás Le digo Chingada madre, loco Llegase yo Patadito por abajo Y te caes a la verga Pum Me devolvió de una mano Chingada madre Para que la tiras para arriba Wey Venga Chingada madre Ah, no le soltó la otra patada Puta madre, loco Ya iba a faltarle algo Que guapo brinca, loco Jeje Hágase para atrás Eh No tiene rango esa madre, wey Tíralo bien Puta madre, loco Como matón Chingada madre, wey Puta madre Apenas quiero activar algo Y me manda a la verga Jejeje Ahora si se le notan las texturas De la venda Y no parece una venda chila De karate Parece como Pues esa Para taparse las heridas Vamos a elegir El Riving De su madre Vamos a ir con el rollo Ok Vamos a partir La madre Una waifu Ah, sí, cierto Sale con el estilo Del alfa Jeje Ok Pobre soltar Vergaso, wey Ya si pierdo equipo Ahí la dejamos Como que no me levanté bien, wey Domingo Temprano Puedo despertarme La madre Jeje Ya sabe usted Chinga de madre Ah, me encontró Se descompuso, wey Ah, no le tiné Sáquese para atrás Ah, que machín le esquiva Sáquese a la verga Ahí está Lo que no Te ibas a ir con uno Mija Ay, me lo gano Chinga de madre Apenas estoy activando algo Y ya me suelta el putazón Me para de una Hágase para atrás Sáquese Ay, wey No le tiné Chingada madre Con eso sí le ganaba, wey La neta Ay, wey El batillo ese Que está atrás del skin El gordito Se me hace que es la mascota De una sabrita De allá de Japón Sáquese a la verga Ah, ya te puedes Coño Sáquese a la verga Ahí está A ver que no te gusta Sáquese a la verga Chingada madre, wey Tiene la ventaja de caza Yip Añi Añi Órale, pues qué rollo Y es lo que está Tiene la ventaja De caza Ah, con quinto Mija Ah, chingada madre Todavía no aterriza Me está madreando Añi Añi Ah, me da Ah, chingada madre Verga Me toque a alejar de ella, wey Me está Ay, valió verga No mames, loco Verga, pinche Como matón, men Ah, si jugué bien Zarrorita, mano Jejeje ¿Sabes qué, carnal? Pues aquí la vamos a dejar Eh Dale like al video Compártelo con tus compas Ahí a Sígueme en Twitch Y todo el pedo Y pues ahí estamos Yo soy tu bro del jueguerito ¿Y nos llegamos cuando? Hasta la vuelta Paz ¿Sabes qué, carnal?